Amarte como jamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido